Mi reina, tú me gustas demasiado, tú eres la mujer que amo yo, oh, oh. Mi gente, por aquí Pirulo el Magister dándole las gracias también a Street Power Collection por la colaboración y el apoyo al video, tú me gustas, Pirulo el Magister, ¿cómo es? Street Power Collection, busca la tuya, no te quedes por fuera. No hay nadie que te pueda igualar, tú estás muy sobrenatural. ¿Cómo es? Alalala, ¿qué tal? Alalala, ¿cómo es? Ya tú sabes mi gente, Pirulo el Magister agradeciendo a la gente de Street Power Collection. ¡Jole! Vacílate a monstruo, ¿cómo es? Alalala, ¿qué? Alalala, ¿qué? Mi reina, tú me gustas demasiado, tú eres la mujer que amo yo, oh, oh. Mi reina, tú me gustas demasiado, tú eres la mujer que amo yo, oh, oh. Agradeciendo también al fan, a Luis Noy, la nueva colección, ya tú sabes, búscala. Patrocinando también el video, tú me gustas. Bueno mi gente, ya tú sabes, Pirulo el Magister, dándole las gracias de corazón a la gente de Global, lo más duro que hay en publicidad aquí en el Estado Sucre, Kumaná, ya tú sabes, Enrique Marquez, agradecido del corazón, mi hermano, a todo el combo de Global por la colaboración, participación, el apoyo que le dan al video musical. Tú me gustas, de Pirulo el Magister, espéralos pronto, ¿cómo es?